Bienvenidos damas y caballeros a un vídeo nuevo. Esta vez estamos ahora sí utilizando al señor bufeado con perks más sabrosos. Ahora sí no traemos la idea de meterlos en el sótano. Queremos un juego limpio, tranquilito. Vamos. Es un sonidito de satisfacción cuando agarras dos trampas. Me agrada. Vamos viendo qué tal está el bufo de este tan peligroso trampero. El trapper, el crapper, el campero pues por default de este nuestro bellísimo juego. Ya tenemos una que otra trampit. Y ya se están haciendo motorcitos aquí. No andan perdiendo el tiempo. El señor Ace creyendo que es Sigilunch. Pero no. Siempre usan esta ventanita. Escuché que alguien se aventó. No sé quién fue. Creo que se regresaron. Estamos agarrando esta trampita. Y el señor Visconti, muy avaricioso en lugar de irse a curar, quiso hacer el motorcito. Su primer ganchito al señor de las nenas. Lamentablemente es nuestra obsesión. Y no ganamos ningún stack. Tenemos el ping-pong-pong. Somos el enjoyer de ese delicioso ping-pong-pong. Alguien se aventó del techo. Es la señorita Feng Min. Trae su lamparita. Escuchamos que alguien más se aventó. Jake. Oh no. Estuvo cerca. El señor Ace. Ya la vio difícil contra el trampero bufeado. Vámonos de aquí. No Feng Min. Echándome lucecitas. En lugar de salvar a su compañerio. Pasa nada. Bueno, ya nos libramos de uno. Ay no. No aguanta nada. Qué bárbaro. No. Alguien del window. Y le va a ir en la barra. Nice. ¿Por qué le pasas con Chase y luego ir a mí? ¿Qué diablos? Él es enfermo, bro. Él necesita a Jesús. Sí. Yo creo que los que se matan en el hook. Es simplemente DC. Porque están gastando de tiempo. Y el... Imagina que estén en una barra. Lur... Chale, Venmin, apenas tocó la trampa Dizzy, hámanos No, mi Jake ¿Qué pasó? El pobrecito Jake Trae el nuevo y bufeado No, Mither Pero, pues no se puede curar Un ganchito festivo Para Don Jake Chale, estos sobrevivientes de cristal Que al más mínimo error A la más mínima señal de desgracia Se retiran Ay, pues solo queda la brujita Y Don Jake Y aquí está la brujita Que hacia acá, no sé A terminar con esto, brujita Ay, no, ya hay que darles chance Pobre gente Bueno, es un honor que no se hayan desconectado aún, señores Sí, sí, agarre sus puntos Chale, no sé por qué andan tan delicados Pero me ha costado mucho trabajo Probar perks nuevos Probar a los bufeados Porque en cuanto los ven Se desconectan Vídeo 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 Vídeo